La cara siempre me de la improvisación, mire, que suelte me dejas con condición Tengo la condición de decir la rima con convicción, hago la misión como si fueran ya misiones Me interrumpe hermano simplemente, no respeta ya los patrones Me interrumpe y no es respetuoso por usar lentes, me interrumpe sin respetarme Que tenía que ver que tenía lentes, la verdad que este rapero aquí te juro lo aclamo Hermano aquí te gano, este es mi cosita en cabo y junto acabo con el chamo Porque los dos vienen juntos en un paquete, a la firme que este rapero aquí ya no arremete Estas en un caballo dicen arremete, y después como un carro arremete Arremete, saca mal broquete, sobre todo que se cree que ese se resiente Mano pero esta mierda te compete, estas son líricas que son finas no le han de retrete Así que esta mierda a ti no te compete la competencia Mano es pretender coherencia, porque lo tuyo no es ciencia No tengo el estilo y cuando bravo va a estar con la tensión Ya dice CR7, luego se resiente, tiro los dados hermano 666, 777 Simplemente hermano se contemple, camisita amarilla hermano simplemente ya compete Vete hermano simplemente como metanfetamina, te falta ya la rima con la rima Imagina viva, imagina ya la rima en la rima hermano simplemente Que vamos de aquí viva la rima Ay hermano este perece, este es un huevo que se tiró todas las métricas que vio ayer en la FMS A la firme que este no perece y no comprende, no es el 777, no es Vegetta Mano pareces un duende, como Dende, o que aquí le den bien O puede ser un alienígena mano, laica ven 10 Ey cuando tengo lentes a veces me pongo 4 lunas y en vez de ven 4 mano ven 10 Ay pero porque tira lo mismo de siempre, porque ese talento que tu tienes para mi no es coherente Mano si yo te gano solo te se resiente, este no es 20, este es un duende Así que se resiente si yo le me toma una, tu me tratas de clave estructura Pero al final te cuenta no es tan dura, me llenaste todo y fue por la pura Y fue por la pura, Rosalía con altura hermano simplemente hermano ya te causo la sutura Ya no dura hermano simplemente no hay culpa, ya no hay duda hermano simplemente ya te gana a cabo Buda hermano soy ya como Buda, te dejo todo rapado hermano pa' la luna Ya no hay duda Buda hermano, salieron 7 capitales y en esto ya no hay duda que de los dos ganan gula No hermano este es el Buda Vez, dice que es el Buda Vez, mano yo te gano aquí buen Buda Vez Mano no lo ves, yo tengo la test, mano si quieres sacar el 666 o tal vez 333 Mejor llama al 999 a ver quien puede, a ver que mueve, a ver si puedes avanzar, a ver si muere Si no hay la ultima en T-Rapper Nova Gravity, tráiganme al Mortal Kombat y juntos hacemos un Fatality Fatality, tu te crees criminality, pero a la firme tu no tienes esa quality No tienes la habilidad que tiene el hacho, pobre muchacho, me gana el pozo y 5 lucas para tu tacho Me voy para el rancho, me llegas al picho, porque de esa manera yo nunca la escracho Tu estilo no es de escrache, espero que te tachen, lo que yo represento es más que doble H Un gran aplauso para esto, 3 rayos por favor